Sí, yo soy un hombre paciente, pero no sé si puedo esperar. Bueno, yo escucho a una ambulancia y me parece que Randy Orton también la escuchó. Sí, sí, yo pensaba que era idea mía. ¿Qué pasó? No, no, es él, es él, Drew McIntyre, pero ni siquiera estaba pautado para estar aquí. Oh, no, Santa Mayulla, oh, no, Claymore, Claymore. Pero un momentito, si el campeón tiene la mandíbula fracturada. No, pero ¿qué es esto? Yo les juro, les juro que no sabíamos nada. Él no está pautado para estar aquí. ¿Qué es esto? Justamente se cuestionaba altamente si iba a estar completamente sano para Clash of Champions. Fiebre por el oro.